muy buenas gente de youtube aquí gabriel comentando en un nuevo vídeo tutorial que muchos de ustedes me lo han pedido vamos a aprender a añadir jugadores a nuestra selección si tú ya lo sabes hacer te recomiendo a que te quedes porque voy a estar dando algunos consejos y avisos que podrían ayudarte en el futuro antes no se olviden que este es el único canal que está creando a los jugadores de la selección peruana en fifa 19 entonces no te olvides de suscribirte ya que es gratis y así no estarás perdiendo ningún vídeo que estoy subiendo semanalmente muy bien ahora sí vamos con el primer aviso gente como están viendo en la pantalla a la hora de crear un nuevo jugador no se olviden de poner el país de origen del jugador en este caso estamos haciendo el ejemplo con paolo guerrero entonces antes de finalizar la creación no se olviden de este paso importante yo estoy colocando perú porque paolo guerrero es peruano pero si ustedes están creando cualquier otro jugador que sea de otro país coloquen su país de origen ya que sólo así podrán convocarlo a esa selección ahora sí gente vamos a resumir este tutorial en tres pasos y así que vamos con el primer paso muy bien aquí en la pantalla de inicio lo primero que tenemos que hacer es ir a la pestaña de personalizar después iremos a la sección evitar equipos aquí seleccionaremos selecciones nacionales y como yo estoy haciendo el ejemplo con paolo guerrero voy a elegir perú aquí ustedes tendrán dos listas la de la izquierda que son los convocados y la de la derecha que son los que no están convocados aquí tú serás ricardo gareca así que pensa pensa bien en las cosas que vas a hacer entonces en este caso yo quiero colocar a un delantero entonces voy a sacar a alguien que esté jugando arriba en la selección aquí tengo a beto da silva entonces voy a cambiar a beto por paolo guerrero ojo en la lista de la derecha hay algunos jugadores que ustedes ya conocen entonces pueden convocarlo si ustedes quieren el caso de hurtado el caso de zambrano y hasta claudio pizarro eso depende de ustedes yo estoy haciendo el ejemplo con guerrero que yo mismo lo cree entonces voy a colocarlo en la selección titular le doy a equis y ya está aquí como estoy en playstation 4 voy a darle a options que sería presentar plantilla ahí está cargando ya está configurándose y ya está ahora vamos al segundo paso para el segundo paso iremos a la pestaña personalizar de nuevo y esta vez elegiremos alineaciones de equipos aquí vamos a colocar a paolo guerrero como titular si es que lo queremos o en todo caso vamos a colocarlo como suplente eso depende de ustedes entonces aquí voy a alinear a paolo guerrero bien rápido para que el vídeo no demure mucho tiempo voy a cambiar el equipo reina después voy a hacer el cambio de guerrero por farfán así como están jugando ahora en la copa américa muy bien ya que coloque a paolo guerrero ahora sí puedo guardar esta alineación aquí como ustedes ven podemos ver suplentes y reservas ustedes pueden mover sus fichas ustedes son el entrenador aquí si quieren colocar aquí no como suplente lo colocan si quieren colocar a ruidias por reina también lo hacen eso depende de ustedes habiendo hecho esto vamos a atrás y aquí le damos así vamos a guardar y está guardando nuestra nueva alineación muy bien entonces como ven aquí ya está guerrero como titular y vamos al tercer paso para el tercer paso iremos a la pestaña jugar y a patada inicial aquí les daré algún otro aviso que pueda ayudarles si es que algo no está saliendo muy bien iremos a partido clásico y aquí como vemos ya está todo listo para jugar pero ojo abajo de versus donde ustedes ven que dice forma actual deben dejarlo en no así como está ahora hay otras dos opciones que se las voy a explicar muy rápidamente si es que le damos a triángulo y lo dejamos en sí pues ustedes van a jugar con las alineaciones que fifa ha hecho para ustedes hoy en este caso no estará paolo guerrero no estará cueva no estarán los jugadores que ustedes han creado y los han añadido a su plantilla muy bien y la otra es la forma global aquí todos tendrán una calificación de 85 por lo tanto no habrá algún jugador que resalte solamente ganará quien juega mejor pero ya que nosotros estábamos haciendo el ejemplo de paolo guerrero pues vamos a dejarlo en no así como está ahora aquí vamos a seleccionar todo para que podamos jugar bien como verán aquí en la dirección estará paolo guerrero porque no he hecho ninguna modificación del opuesto sino el opuesto global está todo bien vamos a jugar para que vean que esto funciona muy bien ahí está paolo guerrero ya en el equipo titular vemos el carril y youtube muy bien ahora si están todo listo para comenzar con el partido y justamente tenemos a paolo guerrero ya bien va a tocar el balón y ahora sí oficialmente tenemos a nuestro paolo en la selección pues ahora sí para terminar vamos a un último aviso el último aviso pues se encuentra aquí en personalizar y editar equipos veremos dos opciones descargar actualizaciones y restablecer plantillas en descargar actualizaciones lo que va a hacer esto es que el juego va a actualizarse con las últimas plantillas las últimas modificaciones que fifa lo ha hecho entonces todos los cambios que tú le hiciste no van a estar más en el juego entonces tendrás que hacerlo todo de nuevo y la opción de restablecer plantillas hará que el fifa esté como nuevo así como el primer día en el que tú te compraste el juego tendrás que crear los jugadores de nuevo tendrás que hacer todas las modificaciones de nuevo y eso pues te va a costar más tiempo no se lo recomiendo porque yo ya le di por error a restablecer plantillas y tuve que hacerlo todo absolutamente todo de nuevo entonces eso sería el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya servido ya saben si es que fue así denle like y suscríbanse que es gratis así no se perderán ningún nuevo vídeo que estaré subiendo en estos días muchas gracias por el vídeo nos vemos hasta la próxima chao